Pedro me pidió que le podía dar una mano con el tema de los viajes, no es tan simple porque también es un desafío para mí, yo nunca hice esto, de cualquier manera es un poco ir ordenando todo esto de las salidas grupales que hay a distintos lugares del país y del exterior también porque hay también viajes cruceros y demás. Y bueno, lo más rápido, lo más pronto que tenemos son termas de Riondo para ahora, para la semana del 11 de junio, 11 de junio de este año y con pensión completa y todo demás. Y el otro que viene más rápido es Cataratas para el 23 de junio que también tiene un servicio similar pero ya es con media pensión, esto es lo que tenemos más rápido y que se viene en estas temporadas grupales de invierno y primavera, que son las que tienen vigencia por ahora. ¿Costo de los viajes? Y hay de todo. ¿Plazas disponibles hay? Hay, 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 hay. ¿Pero hay un límite o...? No, 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 por ahora no nos han dicho eso, pero de cualquier manera creo que hay de todo, son similares los dos precios de los dos viajes, uno tiene cinco noches y el resto es a bordo, que son siete, y el otro tiene seis días y cuatro noches, el de Cataratas. Yo, nosotros, yo voy a estar aquí el martes, miércoles y jueves de 8.30 a 11.30 haciendo por cualquier consulta que quieran venir por el tema de viajes o algún otro destino, porque hay de todo. ¿Esto se paga descontado o se... Hay descontado, hay cuotas con tarjeta, es decir, hay planes accesibles que pueden estar al alcance de todo, tampoco es una exorbitancia lo que se, el precio que tiene. ¿Podemos decir el precio? Es algo, ronda los 7.900 pesos, una cosa así. Pero no es, es decir, no... tiene todo incluido, lo llevan, lo traen, lo ponen, lo dejan. All inclusive. Y, como es... Es el término, bueno. Bueno, seguro médico, coordinador permanente, es decir, excursiones a distintos lugares, en el caso de Cataratas tiene excursiones a la ruina de San Ignacio, en definitiva. Bueno, es muy lindo. Veremos, lo ponemos a disposición de la gente. Bueno, la gente viene, te ve a vos o se llega al centro, averigua un poquito más, ¿tienen límites de tiempo, digamos, estos cierran los viajes? ¿Cuándo cierran los paquetes, digamos? Siempre, por lo menos, son 3, 4 días antes, 3, 4 días antes, como para que la gente que está encargada de los viajes, que es Marcelo Gelardino Viaje, que es el que trabaja siempre aquí en el centro, bueno, puedan también organizarse, porque esto es así, ¿no? Bueno, no sé si queda algún otro termita por allí. No, Miguel, simplemente agradecerles a ustedes por la apertura que tienen con todas las entidades medias, ¿no es cierto? Y por darle difusión a todo lo que hacemos en el centro de jubilados, así que muchísimas gracias.